Ciertamente tratan sus custodios de que la gente aproveche, aunque sea unos segundos, un instante. A los suscriptores, a los seguidores de los programas de la licenciada Mayra Berenice, dedicamos estos momentos para que encomienden en sus intenciones la intercesión de San Judas Tadeo. Especialmente para los migrantes que se encuentran en Estados Unidos trabajando y que han tenido que abandonar a sus familias, dejar a su esposa, a sus hijos. Que San Judas interceda para que bendiga con un trabajo digno y que también prontamente puedan llegar a su casa. Que adquieran aquello que solamente es necesario para vivir dignamente. Que comporte a las familias fragmentadas por la división, por el odio. Que alcance la salud de aquellos que lo necesitan especialmente. Vean ustedes, que no es fácil. No, no es fácil. No, no es fácil. No, no es fácil. No, no, no. ¿Y en usted está aquí? No, no, no. No, no. Gracias.